Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante acerca de mitos y verdades sobre ir de copas. ¿Y por qué ese tema? Porque es sumamente importante cuando vayamos al supermercado, a la feria de la agricultura, donde vayamos a adquirir nuestros productos, pues hacer una adecuada selección de los mismos. Vamos a hablar de cinco mitos. El primero es, orgánico es siempre más saludable. Pues sí es más nutritivo el hecho de que tengan menos pesticidas. Sin embargo, si vamos a adquirir productos orgánicos, es importante tomar en cuenta que estos deben ser los que su cáscara es comestible. Los que se pelan y la cáscara se desecha, pues no es tan necesario. Importante también tomar en cuenta que aunque sean orgánicos, debemos de lavar los alimentos antes de consumirlos. El segundo mito del que vamos a hablar es, ¿solo alimentos integrales o no adquirimos ningún otro alimento que no sea integral? Pues no necesariamente el que tengamos el consumo de alimentos integrales sí hace que sean más saludables que los refinados. Claro, por ejemplo, pan integral frente a pan blanco, porque aportan más fibra. Sin embargo, eso no significa que el 100% de nuestros productos deba ser integral. Con la mitad de los productos que adquiramos integrales, pues ya es suficiente y ya tenemos el aporte de fibra necesario. El tercer mito del que vamos a hablar es, no llevemos o no compremos nada que sean productos dulces o helados. Podemos hacer una selección de los mismos que sean un poquito más saludables, los que vengan reducidos en grasa, reducidos en azúcar o elaborados con algún producto con leche descremada o con leche 0% grasa. Son opciones que podemos utilizar o utilizar con frutas algún topping de leche o algún topping que sea como yogur, como para saborizar y mejorar la receta o la preparación que vayamos a comer. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que aunque vengan reducidos en azúcar o reducidos en grasa, pues también tienen calorías. Y su consumo excesivo también va a ser que aumentemos de peso. Bajo en grasa significa saludable, no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis exhaustivo del contenido nutricional y eliminar alimentos altos en sodio, azúcar, grasas trans, grasas saturadas y calorías. Importante tener en cuenta que con productos que tengan alto contenido de los mismos, debemos de comer solo una porción. Y el último mito del que le voy a hablar es, manténgase lejos de todos los jugos. Pues sí es importante, todos los jugos procesados o productos embotellados van a tener un alto contenido de azúcar. Entonces hay que preferir o seleccionar la fruta fresca preferiblemente o los jugos que sean 100% naturales o concentrados 100%. Elegir jugos naturales bajos en azúcar, evitar bebidas procesadas y bebidas gaseosas y limite el uso del consumo de jugos a un vaso al día en caso de que tengamos que consumirlos. Entonces recordemos que no todo lo que se dice es cierto y siempre es importante saber tomar decisiones cuando estemos en el supermercado o en la feria para poder adquirir y cuidar nuestro dinero también. Y sobre todo adquirir productos para nuestra familia que sean más saludables y a un mejor costo. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana.